Amigos que tal como siempre es un gusto y bienvenidos a este canal y les cuento que el Chevrolet Onix 2023 tiene ciertos cambios bastante importantes para el mercado de México y comenzamos hablando de que este vehículo llegará directamente desde China, esto no le gusta bastante a la gente, también habrá cambios en el tema de motorización y se le sumarán más versiones así que amigos bienvenidos a este canal y hablemos de este Onix 2023 y por supuesto que no la tiene nada fácil porque en ese mismo segmento donde está el Onix encuentran otros vehículos bastante exitosos como Kia Rio Sedan, Volkswagen Virtus, Nissan Versa y también el nuevo Honda City y como le dije antes uno de los importantes cambios es que ya no será fabricado en México y llegará directamente desde China y con esto traerá varios cambios empezando aquel motor 1.2 litros turbo que tanto le gustaba a la gente ya no estará disponible, ahora en la gama 2023 incorpora el motor normalmente aspirado es decir no tiene turbos con una capacidad de 1.3 litros que genera 101 caballos y 96 libras pie par, este motor estará exclusivamente para las versiones con transmisión manual las versiones con transmisión automática de 6 cambios llevarán el motor de 1 litro turbo de 116 caballos y 129 libras pie par a nivel de diseño no representan ningún cambio solamente la nueva versión que es la Red Light el resto de versiones tendrán más opciones de color que son blanco, gris platino, azul ultramar, color beige metálico, rojo scarlet y también en color negro la versión más cara, la tope de gama se puede elegir también en tapizaría, bitono, maple o color negra pero hablando precisamente de la nueva versión que es la Premier Red Line tendrá un acabado diferente en la parte exterior y será que tendrá una parrilla en color negro, lo mismo las carcasas de los espejos, los embremas serán de ese mismo color y los rines serán de 16 pulgadas con algunos detalles en color rojo para el mercado México son 5 las versiones de este Onix y por supuesto que la versión más cara tendrá todo el nivel de equipamiento posible y el nivel de seguridad en todas las versiones estará bastante aceptable dentro de ese nivel de equipamiento se podrá encontrar que Android Auto y Apple CarPlay será de conexión inalámbrica una pantalla de info entretenimiento con 8 pulgadas, cámara de reversa y también tendrá quema cocos que a la gente le gusta bastante y lo mejor también de este Onix 2023 es que toda la gama contará con frenos con ABS, control de estabilidad y 6 bolsas de aire que es lo básico que debe tener un vehículo en temas de seguridad como lo dije antes son 5 las versiones y los precios también cambiaron la entrada de gama es la versión Onix LS con transmisión manual con el motor 1.3 litros y está en 303 mil 900 pesos si usted está en otro país esto corresponde a 15 mil 214 dólares la siguiente versión es la Onix LS con transmisión automática el motor de 1 litro turbo y está a un valor de 327 mil 400 pesos mexicanos unos 16 mil 390 dólares la siguiente versión es la Onix LS con transmisión manual 1.3 litros con 351 mil 400 pesos mexicanos unos 17 mil 590 dólares la siguiente versión es la misma Onix LS pero con transmisión automática esta ya cuesta 376 mil 900 pesos mexicanos unos 18 mil 860 dólares y la versión más cara es la nueva versión que es el Onix Premier Rayline con el motor 1 litro transmisión automática claro que es el motor turbo y está a un valor de 392 mil 400 pesos mexicanos lo que corresponde a unos 19 mil 600 dólares y por supuesto que todos los precios estarán disponibles ahí en la descripción del video así que ahí está este Onix 2023 una nueva versión cambios en la motorización pero seguirá siendo uno de los autos más vendidos no solamente para México sino también para todo el mercado de América Latina así que amigos muchas gracias por ver este canal y por favor darle like, suscríbanse y compartan este video porque la idea es hacer una comunidad que guste los autos y saber qué carro comprar y si usted ha tenido algún vehículo de la marca Chevrolet por favor cuénteme todas sus historias ahí abajo en los comentarios porque eso es de vital importancia para futuros compradores también por favor ingresen a Compramotors.com descarguen nuestra aplicación que está en plataforma Android donde todos los días encontrarán noticias del mundo motor así que amigos mil gracias, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!